El Príncipe Belén, ¿cómo era? ¿Hace 4, 5, 5, 5, 6, 9, 5, 6, 9? No, es que ahí estaba la versión del español. ¿Cómo encontréis esta nueva aventura con nervios, miedo a enfrentarse a esta...? Pues yo creo que todos... A ver, las cosas que te importan te producen nervios. Si yo en mi primer programa no estoy nervioso, algo falla. Lo que significa que no le tienes respeto al programa y no te tienes respeto a ti por querer hacerlo bien. Entonces, claro que estaremos nerviosos y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y nos enfrentamos, yo creo que mi compañero también piensa lo mismo, pues con mucha expectación, con ganas de hacerlo bien y no sé. Sí, con nervios porque lo queremos hacer bien y queremos entretener a la gente. Y claro, pues nos metemos esa presión a nosotros que nos crea esos nervios que no se pueden aguantar. Somos profesionales y la profesionalidad también te exige un trabajo y un esfuerzo, pero estamos acostumbrados. Entonces es eso, pero someterte y reencarnarte, digamos, en otra persona. Porque además estamos hablando de... Nos tocará interpretar canciones e imitar a personas que son auténticas estrellas, incluso que son personas únicas. Entonces someterte a eso es un trabajo arduo y duro, pero a la vez como nos gusta mucho, pues lo vamos a disfrutar. ¿Pero qué tal sos de imitar? Pues ahí es donde... En mi caso lo complicado es eso, ¿sabes? Porque lo tienes que calcar. Y por ejemplo, a lo mejor nosotros, yo hablo por mí, yo tengo freestyle, es decir, yo me sé muy bien cuando yo me muevo, y algo me encanta, y no sé qué, no sé cuánto, es una cosa que yo he decidido y que es mío. Entonces a mí eso no me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo imitar a otras personas y someterte... Es como cuando haces teatro. Te tienes que someter a la disciplina del texto. Pues aquí te tienes que someter a la disciplina de la cuestión vocal de ese artista y la cuestión coreógrafa también, ¿sabes? Entonces, pero a mí me gusta mucho eso, fíjate. Yo sé, me gusta mucho el reto. El reto, sí. No, de verdad, en serio, ¿eh? A mí me habían estado... Yo había dicho en otros momentos... ¿Por qué he dicho que sí esta vez y no he dicho otras veces que no? Porque creo que era el momento adecuado para hacerlo. Yo me sentía más seguro de mí, me sentía... cómodo, me sentía también más relajado, porque eso también implica mucho trabajo. Aunque, bueno, yo voy a estar grabando, descanso un día en Madrid, que tengo que ir al gimnasio para que no me ponga fofo después de la artrosis y después me voy al teatro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tanto el teatro como los conciertos, como este programa, es un regalo. Hay que sentirse afortunado de tener burro, de tener trabajo. Se presentan muchos artistas para entrar aquí. Decías lo de imitar. Venimos de un casting. No hay que olvidarse que muchísimos... Bueno, no sé. No, no, no. Yo sí. No, perdón. La mayoría... Yo también fui. El 90% venimos de un casting, donde no sé, presentan muchísimos, muchísimos actores, cantantes de... ¿No ves cómo no tengo que hablar? No me preguntéis más. Que yo sí, sí, sí. Bueno, de igual. De mi vida privada. ¿Qué tal? Tú también. Yo estoy muy preocupado con una cosa. Yo no tengo paladar inglés. Ni yo. Entonces, paladar inglés no tengo. Entonces, como me toque... Claro, lo ideal sería... Pero eso es lo guay. Porque así me obligo también... Porque yo hay canciones que yo canto un guachi guachi. Guachi guachi es como guachi guachi, guachi guachi. No, no, no. Ahí tienes que decir la letra perfecta. Con lo cual, fíjate. Si al final sabemos... Vamos a aprender y todo... Vamos a salir bilingües. Con un... ¿Cómo se dice eso? Un diploma. Un diploma y todo. Un diploma de... La mejor nota en inglés. De inglés, claro. Pero como lo ponía un chino. Pero que no es chino, yo no conozco. El príncipe Belé, ¿cómo era? No, es que ahí estaba la versión del español No, no, todo bien, de todo se aprende en esta vida Y muchas veces a lo mejor Tú crees que tú dices Pues me gustaría imitar al que Forma más parte de tu estilo Pero que te lleven a otro sitio Te ayuda a crecer Si te ponen el reto de imitar a Alaska Pues ya lo he dicho antes Yo es que, a ver si me lo dicen Yo me someto a las normas del concurso Yo lo haré Porque a mí me sería muy raro imitar a mi mujer Porque claro, imagínate dos Alaskas en casa Eso no sería normal Eso ya es de estar loca perulera Pero si me toca, pues lo haré Trataré de hacerlo lo mejor posible y demás Ahí es donde La pregunta es buena Estás poniendo ejemplos No es porque solamente se ha olvidado Es decir, es como te dicen Imitar a, yo qué sé A estrellas Que tienen mucha personalidad Entonces estar a esa altura No es una tarea fácil Y es lo que nos va a pasar a todos Porque aquí vamos a imitar a estrellas Toca una Beyoncé Os toca a una cantante mujer Que baile y baile muy bien Con el punto de negro y que Beyoncé Yo no me va a hacer falta Quintarme no me va a hacer falta Porque ya estoy moreno Pero esto es que son los guays también Sabes lo que te crees Si tú sabes lo que es transformarte en otra persona Eso es muy divertido Si este programa es un regalo Y aprender, si toca bailar Pues supongo que va a haber un recorrido dando clase Que vamos a aprender Y las coreografías requieren de mucho esfuerzo El freestyle está muy interiorizado por nosotros Es decir, tú que haces lo que quieres Pero cuando tú tienes que someterte a esa coreografía Yo soy disléxico Y no entiendo la izquierda y la derecha Yo ya no entiendo nada Yo también tardé unos segundos Yo también tardé unos segundos Pues aquí no podemos tardar ninguno Ya Lo tenemos que llevar con la banca Mira yo cuando dicen la derecha Yo hago así Y cuando veo que escribo bien Digo esta Esta Yo cuando voy al gimnasio también Ahora empiezo con la derecha Digo ¿Cuál es? Pues Yo también O sea Pero esto está guay Las azúcar moreno nos podríamos hacer Las azúcar moreno Bueno yo con mi hermana yo hacía de azúcar moreno Yo era Toñi Y mi hermana era Encarna Pues podríamos hacer Y entonces lo he hecho también Amante bandido Tente, 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 tente